Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft, estamos por aquí en UHC Run, vamos a darle caña, la verdad que toca UHC Run chavales, grabando, si compañero, no lo voy a responder, porque sinceramente no se como se hace para eso, en Batleon se hace barra R, de respuesta supongo, no se, y ya esta, pero aquí no se como se hace, así que, por eso compañero, mañana lo sabes, o para ti hoy claro, pero bueno, ok, venga vamos a con esto, ya estaba sin pulsar el chip, que me acordaba de Batleon, que hice directo de UHC Run en Batleon, que supongo que muchos de vosotros no lo habréis visto, porque no se como, como, pero había menos gente de los normales, era bastante extraño, pero bueno, haya menos gente de los normales y tal, y bueno, no pasa nada tampoco, pero eso, que dije que si queríais que grabara para hoy UHC Run de Picube, o de Batleon, todos me decíais que de Picube mejor, y simplemente, pues nada, había jugado 3 UHC Runs en, o 4, en directo, no me acuerdo, en el, en el directo y eso, y, y como allí dispara la luna vol entero, pues simplemente tienes que romperlo sin apretar nada, y si pulsas Shift solo rompes un bloque, pues ahora lo estaba rompiendo sin pulsar, o sea, pulsando, ay no, lo estaba rompiendo sin pulsar Shift, sabes, y por eso que me he rayado, pero bueno, caen bastantes más manzanas aquí, por ejemplo, porque allí solo queda una manzana por árbol, y a lo mejor aquí te caen doradas incluso, o, o esto, o te caen 2 o 3 del mismo árbol, y están muy bien, vale, vamos a hacer así, simplemente pa, ahí está, vamos a hacer esto también, ok, con 11 yo creo que vamos bastante bien, a ver, vale, 4 de hilo, me haría falta uno más, simplemente para, sin daño, ok, genial, ahí está, uy, ahí pensaba que me hacía, pero bueno, no pasa nada, me haría falta, eh, que iba a decir, la caña y, y esto, un poquito, un hilo más, para el arco, pero bueno, el arco casi nunca lo suelo utilizar, pero bueno, no pasa nada, vamos a coger esto, genial, eh, vale, me gusta la de este árbol, porque es bastante grande, ahí está, lo veis, y caen bastantes manzanas, lo cual está muy bien, se han quedado ahí abajo, pero bueno, he cogido 2 de aquí, vale, y, ahí hay buen bioma con caña, pero bueno, está el muro, así que nada, 18 de cuero, nos hace falta, madre mía, un poquito más, así que vamos a buscar algún animal por aquí, y a ver si también encontramos un lago, como nos hace falta, chavales, y eso, a ver si, que lo conseguimos, ok, 17 minutos, aquí son 20, en batlón son 15, hay que tener cuidado con eso, pero bueno, no pasa nada, ok, ahí está, y ahí está, supongo que, ahí está, 20 y pico, ahora nos falta simplemente la caña, a las librerías, aquí no hace falta tanta caña y tanto cuero como en, como en batlón, porque en batlón, si no es que tienes la mayor suerte de tu vida, encantando libros, y que te salga el, eh, prote y charnes, no sé, te hacen falta mínimo dos stacks, un stack medio de caña, 30 de cuero, porque con librerías no vale, ya que, si lo haces con librerías, vas a gastar un montón de niveles, y no sabes a ciencia cierta si, si te va a tocar char esto, charnes 2, prote 2, o lo que quieras en esta pieza, eh, no hay mucha caña y estamos en un pantano, así que eso, que te hace falta más caña y, y más cuero que aquí, porque lo normal es que los libros te salgan mayoría de eficiencia o, o yo que sé, o power, charnes y prote 2 suelen salir bastante pocos, la verdad, los del directo de ayer ya lo sabríais, porque, madre mía, me salían más pocos que, yo que sé, ok, vamos a, a buscar más caña, que no sé por qué hay súper poca, supongo que habrá pasado alguien, porque es que si no, los pantanos suelen estar bastante petados de caña, la verdad, vale, bueno, aquí tampoco hay nada, mmm, que mala suerte tengo, tú, bueno, vamos a seguir buscando, yo que sé, supongo que no lo habrá cocido en poda, ¿no?, pantanos bastante grandes, tío, de verdad, me encuentro en una buena zona de caña y me va a tocar ir a, ir a otra, tú, uff, pues tenemos un problema, porque, bueno, a ver, en verdad, todavía es minuto 16, podría, sería bueno entrar ahora ya en cueva, sería perfecto, y más ir a una buena cueva, por lo que estoy aquí perdiendo un tiempo que flipas, vale, hermano, sí, genial, perfecto, ok, pues venga, chavales, a ver, madera, vale, tengo mucha, lo cual está perfecto, vamos a ver por esta otra zona, a ver si sigue o algo, vale, allí sigue el pantano, genial, aquí hay dos de caña, ¿cómo hay tan poquito, tío?, es que no hay nada, ¿eh?, madre mía, pero bueno, no hay problema, ahora vení por aquí, ok, lo llevas, y vamos a ver si por esta otra zona hay, ok, vale, hay una mesa de crafteo, así que no va a haber nada, bueno, ahí hay dos, pero con esos dos no hago nada, ¿sabes?, lo que te digo, así que bueno, vamos a comer, ¿cuánto tenemos?, 18, madre mía, vamos con el culo, ¿eh?, y eso que es en Batleon, hay un montón de poblados, no sé si lo sabéis, pero en el directo de ayer, dos partidas que hago, dos partidas que me encuentro poblado, y con dos librerías cada uno, creo, si no recuerdo mal, lo único malo es que fue después ya de pillar la caña y el cuero, pero bueno, da igual, ok, ahora, uy, me han trago, espérate, ahora, ya no podía girar con la mano derecha porque me había trago con el ojo, ok, por aquí si escucháis, uh, lol, algo de fondo en plan ahí, es el ventilador, pongo que no se escuchará porque no se suele escuchar nunca, una montanita, joder, pues nada, chavales, entramos en librerías y digo, ¿qué hacemos?, porque es que, madre mía, tengo muy mala suerte, no puedo encontrar caña y me gustaría entrar rápido, así que si encuentro cueva, entro, y si no la encuentro, pues intentaré ir a algún lado cerca de agua y a ver si hay más caña, y de paso encontramos ya también la cueva por ahí cerca, a ver, venga, va, caña por aquí, un poco, ok, y cueva, en el momento creo que no, ahí venimos por aquí, ahí lo llevas, 32, no está mal, vale, ahí hay más, me lo había parecido, pero no, vale, 16 jugadores, se han muerto solos, eh, vamos a comer, ya decía yo, ¿qué pasa?, venga, a ver, lo llevas, perfecto, vamos a ver si, vale, por aquí no hay nada, pum, mira, aquí sí que hay un poco de caña, genial, pues lo vamos a coger, vale, sales, ahí lo llevas, a ver, tenemos ya 39, en verdad, no tengo ni para 4 ni para 5 librerías, no tengo para 4 ni para 5 menos, pero bueno, podemos irnos a cueva con esto y a encantar simplemente a nivel 1, sacar también lo mismo en los libros, juntarlo en el yunque, por lo que lo único malo es que no creo que me vaya a dar, y eso es, no sé, es más lento, de la otra manera ya lo encantas directamente a nivel 2 con librerías, pero bueno, si encuentro cueva dentro, ya os lo digo, a ver, vamos a venir por aquí, por ejemplo, estamos acercándonos un poco al muro, pero bueno, estamos a 400 bloques, estamos bastante lejos, así que bien, vale, aquí hay un poco más, ¿por qué hay tan poca, tío?, o sea, si normalmente cuando encuentras un poco, encuentras un montonazo que te chetas a saco de caña, pero esta vez no, esta vez encuentras un poco y ya, no encuentras nada más, vale, vamos a venir aquí, a ver, ok, vamos a visitar esta cuevecica, a ver qué tal, en Badrion, cueva que entras, cueva que flipas lo buena que es, aquí ya me acuerdo yo que son unas cuevas bastante caca, como acabáis de ver, esta de ahora mismo, hay 5 entidades, vamos a entrar, o sea, vamos a bajar, ahí lo lleva, venga, ok, pues ya no marca tantos, tío, o sea, marca 5, voy en línea recta, 4 bloques y marca 3, me voy a ir, porque paso de perder tiempo, somos minutos 12, no me lo puedo permitir, creo que he visto un taja ahora mismo, madre mía, no da igual, ok, venga, salimos chavales, ahí lo llevas, we, 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 madre mía, ok, vamos a comer, y vamos a seguir buscando por aquí, que le churriga, a ver si tenemos un poco de suerte, nada, ojo, ojo que a lo mejor, venga, vale, dime que sí, el tag de antes, vale, pues nada, todo explorado por él, me había parecido ver a mí antes un tag, pues era este, vamos a ver si tenemos un poco más de suerte por allá, chavales, no sé, espero poder ganarlo, ganarlo, ojo, hacer una buena partida en plan ahí, con kills, aunque no pueda ganar, o que pierda a la final, que si no, no mola, vale, esto es lo de antes, madre mía, ok, pues antes hemos ido hacia la izquierda, pues ahora hacia la derecha, ok, venimos por aquí rápidamente, vale, pues venga, tampoco estoy encontrando más caña, miren, estoy aquí, aquí fuera un buen rato, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a seguir ahí a tope, a ver, cuidado por aquí de no hacernos daño, no me gustaría, vámonos, ahí está ahí encima sin engancharme tú, flipas, ojo, cuidado, madre mía, flipas, vale, bien, esto, lo otro, ahora a ver, venga, porfa, no, jope, tío, es que estoy acostumbrado a las cuevas de Batllon, que son unas cuevas, flipas, pero flipas totalmente las cuevas de Batllon, y aquí una caca toda, tío, venga, va, en minuto 10 entramos en, ah, pues no, me equivoqué, lo siento, a ver, esto por aquí, genial, venga, vámonos, tenemos por aquí unos pocos diamantes, tenemos también un poco de oro, lateral y nada, ok, pues no le podemos hacer nada, vamos a salir, podemos coger dos de occidiana, creo que se rompe un poco más la ocidiana, un poco solamente, más rápido, no es por nada, pero esa sensación, esa sensación me da, ok, vamos a salir, ok, venimos por aquí, perfecto, menos mal que no se hace de noche, si no, a lo mejor me vendrían creepers y todo, ahí fuera, eh, tío, en serio, eh, vale, ahora, espero que no sea nether, eh, solo espero eso, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, capa 20, ok, el tercero, estoy usando agua, ok, el cuarto, ay, a ver, ok, diamantes, no está mal, ahí lo llevas, genial, estoy escuchando lava, genial, ahí está, creo que sea buena cueva, no sería mal, la verdad, ok, nada por ahí, a ver si se hace grande y eso, ok, ahí lo llevas, pues venga, vamos a coger todo el mineral que podamos, cuidado por aquí que no tenemos ni armadura ni, uff, solo me he hecho un corazón, perfecto, ni armadura ni cuba de agua, eh, la podemos liar, venga, vamos, lo único malo es que en epicuve, pues, no tienes tanto, no se cogen tantos niveles como en Batvener, en Batvener picas 4 diamantes, tienes nivel 10, casi, casi, vamos a hacer así, vale, ahí está, perfecto, vale, venga, nada más, vamos a empezar a coger un poco de iron que nos va a hacer falta, si ya ahorramos tiempo y no lo tenemos que coger luego, oh, mira, no lo tenemos que coger luego, ya daba yo la cueva por perdida y por mala y ahora por aquí, fíjate lo que me encuentro, tenía algo, coge de, oh, perfecto, vale, estamos ruseando bastante a tope, eh, estoy yendo muy a lo loco, porque claro, me va a tiempo, me va a dar tiempo lo justo, sabes, me va a dar justo el tiempo, y ahí está, voy a coger lápiz que es importante, no se coge, pero bueno, cubo de agua, vamos a cogerlo ahora, ahí lo llevas, por aquí no hay nada más, pues salimos y vamos a buscar más orbio y más diamante, que es lo principal, no más aquí arriba, genial, ok, y esto también es importante, que también te da un montón de niveles, aunque bueno, con lo de antes supongo que, no, en verdad no tenía suficiente, me hace falta un poco más, vale, ahí tenemos nether, a ver si me acuerdo, aunque podría entrar ya, porque más o menos ya tengo para el, para tres cuartos tengo, ok, vale, ahora, madre mía, venga va, por aquí también, ahí lo llevas, ok, más diamants, nos hacen falta, vale, con esto tenemos para las botas y para una espada, sí, nos sobrará uno, uy, no me he hecho daño, lol, genial, aquí tenemos oro, así que nos va a ir a por él, ok, cuidado con el agua, tenemos el oro, ahí, uff, casi me caigo, cógete, no, vale, pues ahora abajo, vale, venga, uff, esto dos me das más, perfecto, más diamante por aquí, madre mía, como estamos yendo de a tope, flipas, vale, es que cuando, cuando te va el tiempo justo, cuatro obsidiana, genial, cuando te va el tiempo justo, veis, entre que me sale buena jugueta y tal, y voy a tope, sin fallar nada, vale, ahí está, esto por aquí, esto no creo que no lo voy a coger ya, porque creo que encantaré justo aquí, sí, creo que es una zona para encantar, a ver, a ver, a ver, por aquí encantamos, vale, vale, que tengo que hacer libros, ok, ahí está, esto por aquí y esto por aquí, vale, tenemos 13 libros que en verdad son 12, vale, las botas, y esto, y librerías no vamos a hacer, así que, venga, a tope, Sharnes 1, Prote, lo quiero, ok, vale, Sharnes 1, a ver aquí, Sharnes 1, a ver ahora, nada, a ver, Prote, ok, Prote, ok, nada, Sharnes 1, aunque no me hacía falta, pero bueno, Infinity, que es esto, que es esto, que es esto, que es esto, nos va a encantar, armadura, esto no me sale, esto tampoco, esto tampoco, y dime que me sale a nivel 1, porfa, pues nada, habrá que encantar esto a nivel 3, vale, Sharnes 1 me sale, pero quiero ver si sale Prote, si, vale, Fireaspect, ok, nada, Sharnes 1, bien, nada, a ver aquí, Prote 1, a ver, el Prote, el Prote, el Prote, el Prote, profa, no tío, ok, ahora, coger niveles, que puedo encantar, que puedo encantar, pues no lo sé, creo que a lo mejor, Power, claro que sí, por qué no, vale, voy a coger Sharnes 1, porque me hace falta uno más, ahí está, Prote, genial, vale, ahora hacer, no tengo para el Dunke, vale, vamos a coger ahora después niveles para el Dunke, no os preocupéis, ok, tenemos 4 minutos, ya estamos, ya estamos, hemos recuperado todo el tiempo perdido fuera, usando la cueva que flipas, así que, así que bien, vale, voy a coger 31 de Iron, creo que con esto me da, además me da para 36 incluso, uff, casi, como lo llevo a acertar, madre mía, ok, ahí está, perfecto, lo colocamos por aquí y hacemos, esto creo que cuesta 4, o son 5, son 5, pues nada, hacemos esto, lo pillamos, vamos a pillar 5 y nos ahorramos espacio de momento, ok, pues venga, venimos por aquí, ahora hay que pillar 2 niveles para hacer un Prote 2, no sé si tengo 4 Protes 1 en el libro, espero, espero tenerlos, pero bueno, ahora voy a pillar, bueno, no llego para el 6, pero, pero casi, vale, espera, que no tenemos encantado todavía, estas dos piezas, es verdad, vamos a encantarlas, Prote, Power, no, Prote, a ver ahora, venga tío, sal Prote en el maldito libro, que mala suerte, a ver, Prote, no, en esto, primero vamos a meterle una pechera, tengo 1, tengo 2, tengo 3, ah, tengo 3 más, vale, pues sí que me sale, genial, así que me sale, tengo, esto como se dice, 3 Protes 1 más, así que, me valdrá, y me haré 3 Protes 2 en, en esto, en las piezas, vamos a tapar aquí, vamos a cozar esto, ok, genial, madre mía, cuántos niveles, y venga, ahí está, ahí está, uy, madre mía, me vuelvo a equivocar, y me ha faltado un nivel, pues pensaba que había cogido 6 con eso, pero bueno, veis, con esto sí que lo hubiera cogido, 6 niveles, lo cojo casi que hasta ahora, ahí está, Full Prote 2, genial, Charnes 1, Power 1, Charnes 1, tengo 2 Charnes 2, si saco 2 más podría hacer Charnes 4, vamos a intentarlo, porque ya no tengo nada más que hacer, la mesa, la mesa, la mesa, la mesa, la mesa, la mesa, sí, eh, la he visto, allí, vale, ahí, me pica la nariz un montón, ah, la coca, chavales, a ver, vamos a hacer así, y comemos, venga, va, 2 Charnes, vale, fuera, Charnes 1, me pide 4, vale, vamos a coger esto, y podría ir a coger el oro que he visto, y también he visto diamantes antes, aunque me pide 4, pues lo cogemos, dime que sale otro, hola, con 8 tú, madre mía, vale, lo que vamos a hacer, antes de pillar 8, porque no nos da, como tenemos 3 libros, encantamos este a nivel 1, y ahora, y ahora, he dicho que ahora, vale, Charnes con 5, pues nada, ok, vamos a hacer así, ok, perfecto, no nos va a dar, chavales, porque no nos dan los niveles, así que, no sé que puedo, wow, no me ha, lol, 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 un minuto, rápidamente, dime que puedo coger, las botellitas, ahí va, las botellitas, las botellitas, las botellitas, y una manzana dorada, tú, me vuelto y me disparan, ok, genial, vale, creo que a lo mejor me da, vamos a hacerlo rápido, ¿dónde está la mesa? aquí, esto y esto, 5, Charnes 1, ok, a ver, a ver, me estoy liando, esto y esto, y el Charnes 2 está aquí, vale, son 5, no me da, no me da ni de flight, ahí está, Charnes 3, y estos son 10, hola, amigo, bueno, te eche, no jodas, vale, yo tengo que pasar de eso, tengo que venir aquí a coger 10 niveles, ¿los tengo? vale, no, ahora, no le tengo que estar dando espalazos, venga, ahí está, y hacemos esto, me pica, oh, cogemos, cogemos, oh my god, vale, tenemos 50 de, de esto, genial, tenemos las manzanas aquí, tenemos solo 7, es una pena, pero bueno, es lo que hay, esto todo lo tiro fuera, que no me vale, no me he hecho caña, uh, rápidamente, ok, fuera, fuera, esto ahí, esto ahí, bien, tenía, what, los dos libros de, hola, tú, los dos libros de, del primer cofre que no había nada, eran dos Charnes 1, oh my god, vale, vamos a comer, y nos quedamos a, a 6 manzanas, pero vamos con muy buen staff, la verdad, a ver si tenemos suerte, chavales, como hemos remontado, madre mía, y vale, ahí tenemos a, a dos señores, uno con Iron, creo, eso no sé si se lo sabe, pero, no está permitido, ah, vale, míralo, está aquí, uy, ese Fire Aspect, amigo mío, ven aquí, ven aquí, oh, no puede ser que justo se enganche a él, y yo también, venga, que estás muertísimo, y, GG, ok, que cojo de su espada, esa no era, esta sí que era, perfecto, nada, 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 ok, todo fuera, vale, pues venga, vamos a hacernos de esto que no nos hace falta, voy a cambiar el yunque, ok, perfecto, chavales, venga, vámonos, ahí me he motivado, vale, aquí había otro señor, uy, parece que están en el mismo sitio, me parece correcto, hola, amigo, vamos a comer, espérate, lo metemos ahí con el Fire Aspect, como, no quiero pillar, como mete tanto, tú, que manco es, que manco es, chaval, como se la puedo liar así, y que yo arrinconado, le meta cañazos, y no me, y no me lleve, no puedo pegarle, voy bien equipado, voy full prote 2, o sea, digo que sea, a lo mejor me haya equivocado con una pieza, no me puedo pegar con él, si viene, aquí se la liga, a ver si notarán al árbol, madre mía, ¿por qué me están disparando las flechas a mí? dispararle las flechas a este señor, me ha disparado desde atrás, ¿no? ah, no, debía ser él, ese señor, no es normal, no, o lleva la armadura que flipas, y un montón también de, no puedo colocar, y un montón también de, de charnes, o sea, que flipa, a saco, o no sé, pero ese señor es increíble, fíjate, se ha hecho una killer, si le consigo ganar ya, flipas, aunque, míralo, esto es que apenas, me pega con knockback, madre mía, chaval, te puedes despedir, no, por, ala, no, chavales, perdí, pensaba que se iba, ¿tiene speed también? o sea, fuerza yo creo que tiene, es que claro, a ver, a ver, rápido, 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 fuerza, creo que las, las partículas solo son de fuerza, es que este testor, para que no lo conozco, las tengo desactivadas por los directos, solo activo la del fuego, para saber cuando me estoy quemando, yo ahí, creo que son de speed, ¿por qué? pues porque cuando yo, no me deja, ah, vale, ahora, cuando yo aquí, le he empujado con blowhit, él estaba aquí, ¿sabes? la corriente va hacia abajo, pues yo digo, vale, me subo por aquí, me da tiempo a comerme la manzana, pero habéis visto que no, jope, compañero, no te muevas, pues lo que la corriente le he empujado hacia abajo, y ahí en el final, cuando me ha matado, cuando me ha pegado, los últimos hits, que yo estaba en corazón, y no me ha dado tiempo a comerme la manzana por nada, que le he reventado, tío, madre mía, ¿cómo le he huido? ¿cómo le he reventado a este señor? desinstalate en Minecraft, porque es que vas triple chetado que yo, mira, mira, si yo a mi espada, se a mi 4 casi seguro, porque pillaba con una de, de iron, creo, pero bueno, que eso, que creo que llevaba speed, porque la, el agua lo empujaba hacia abajo, y estaba, subiendo más rápido, de lo que el agua lo empujaba, aparte de que, tenía poco ping, no le podía empujar mucho, pues, me ha reventado, no sé qué hacer, porque quedan dos, y no va por ello, o sea, ibas a buscarlo, y nada, si os ha gustado, al final no hemos podido ganar, pero yo creo que ha quedado interesante, ha sido, una pelea bonita la del final, aunque, y hemos hecho muy, muy, muy buen pbe, yo creo, a ti nada, si os ha gustado, ya sabéis que podéis dejar vuestro like, suscribiros, si no que os perderos ningún video más, nos vemos en la próxima, adiós. ¡Gracias!